Entre 30 y 40 municipios quedaron sin elementos de seguridad debido a la violencia que se vive en estos sitios, por lo que la Policía Militar o la Federal asumieron las funciones de resguardo, reconoció el gobernador Silvano Aureoles Conejo durante la firma de convenio de colaboración interinstitucional entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el gobierno de la entidad. El mandatario estatal reiteró que no se tolerará la delincuencia ni la violencia en la geografía de la entidad. Por eso, cero tolerancia a estos actos de violencia, vengan de donde vengan. En las acciones que ustedes vieron en días recientes, obedecen justamente a eso, al resultado de la acción del gobierno, que en Michoacán no puede haber territorios exclusivos, que no puede haber territorios donde el gobierno tolera, deja pasar, se hace como que no vea o no escucha y que eso lo aprovechan los grupos delincuenciales para aceptar sus reales, porque eso también lo sucedió en el pasado. Nos toleramos. Destacó la relevancia de instalar una base de operaciones mixtas en la tenencia de Zenobio Moreno, municipio de Apatzingán, pues destacó que se trata de un sitio donde la autoridad no había logrado ingresar debido al imperio de la delincuencia organizada. Por eso felicito y lo comparto que hoy tenemos una base de operaciones en el centro de la comunidad que históricamente nadie pudo entrar, Zenobio Moreno. Ahí está la fuerza del orden con un mensaje muy claro de que estamos para proteger a los ciudadanos, pero que no se permiten actos al margen de la ley que además vulneran y dañan a nuestra sociedad. Concluyó que su gobierno trabajará para fortalecer los tres principales problemas que aquejan a los michoacanos, la inseguridad, la educación y las finanzas.